Luego ya aprendió, y quiere jugarlo Salen con amigas a buscar un perdedor Ya, bacanete, duplicado Y aquí andamos, el negocio está redondo Y me la paso en mi mano, ruleteando El dinero no ha cambiado mi presión así Mil leyes de Louis Vuitton también se captó Con un nex en la mano, en un colmo Ya que andó el millón, contaba un millón En mis brazos me la derramé, me la derramé Porque saben quién Yo siempre ando unido por los míos Por si hay líos, mucha lacra, no confío Es así, no, no, no Balas, vibras, yo nunca transmito Con mi San Judas, bendito, me la paso Siempre a donde voy Y así suena Y así suena el Louis Vuitton Y su compa Nathanael Cano, viejones Ay, ay, ay